¡Cuidado, se van a la puta! ¡Están campando a costo! ¡Ayudito, lo van a llevar! Nosotros salían, ellos los invitaban a una fiesta, nosotros salíamos atrás pegados en las correas. Y cuando veníamos de allá, ellos ponían sus instrumentos ahí, nosotros no los poníamos por cara. Aquí todo es barato, señores. Aquí todo el mundo come. Todo el mundo come. El que no come es porque no quiere. Porque por eso nos llaman el almacén callejero. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros para ir aprendiendo, cogiendo rimos? Llenábamos una batea de agua, buscábamos dos mates, que son de calabazo, y entonces comenzábamos con dos palitos a buscar rimos, y ahí íbamos cogiendo el rimo, y de ahí fuimos aprendiendo. Estamos dándoles a todavía, hasta dejarlos también a nuestros hijos, que sigan con la traición, para que la traición no se pierda. La vida de un librito pa' que leyera, yo como no sabía, yo lo leí en el mar afuera. Yo lo leí en el mar afuera, yo lo leí en el mar afuera, yo lo leí en el mar afuera. Yo lo leí en el mar afuera, yo lo leí en el mar afuera. No me lo leí en el mar afuera, yo lo leí en el mar afuera. Yo lo leí en el mar afuera, yo lo leí en el mar. Ese los pies murió en la traición, la traición no se pierda. Gracias por ver el video.